Ya, toc, 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 que funcione, buenas, vamos a, hay que bajar aquí el volumen del, retornito que no se meta por el micro, vale, pues que bien ha quedado, venga, vamos con recuento de daños de esta semana pasada, semana del, para ser exactos, del día 7 al día 12 que estamos hoy, del 7 de diciembre al 12 de diciembre de 2020, de este gran super año, vale, hay una sesión que es la del viernes 4 de diciembre, que no la llegué a explicar en el vídeo anterior, pero bueno, que fue una sesión recuperadora, tranquilito, de 15 o 18 kilómetros, algo así, con un poquito de cuestas, me parece recordar que fue eso, y bueno, no tiene gran cosa, pero bueno, la voy a pasar de todas maneras, la voy a pasar de todas maneras, vale, venga, compartimos pantalla, pongo esto así más o menos pequeñajo, ahí yo creo que más o menos se ve, y hablamos de esta sesión, la del día 4 viernes, vale, bueno, mira, ya aprovecho que estoy así un poco en grande, aquí tenéis un poco por lo que vamos haciendo semanal, ya os digo que desde que estamos un poco limitados por los fines de semana que no podemos salir, perdón que no he hecho la transición, desde que estamos que no podemos salir, pues los fines de semana ya veis sábado y domingo que están muy apagados, muy apagaditos, vale, a partir de aprovecho para otras cosas, pero que tampoco te motiva a salir, entonces, pues al final también entrenamos menos. Bueno, veis, vamos, bueno, incrementando un poquito la duración de las sesiones, bueno, de las sesiones de la semana, de las horas, esta semana pues hemos hecho, veis, la anterior 11 horas 7, está pues 12 horas 55, bueno, poco a poco vamos, si pudiéramos entrenar el fin de semana, pues aquí le metes 4 horas y en un momento te vas a 18 horas, pero si no podemos irnos muy lejos, bueno, vamos a pasar la semana, a ver, tenemos que pulsar aquí, en la semana tenemos, me falta esta sesión, que es la que, exacto, sería esta, 4 de diciembre, cuestas flojas, y no me acuerdo muy bien, pero perfil, bueno, veis, pues aquí están un poquito las cuestas, aquí se ve un poco el perfil, pero voy a quitar la cámara, que se vea bien, bueno, pues así, esto es hacer un poquito de cuestas, una más grande, una más pequeña, es un poquito, vale, 500 positivos, 7,33, muy lento, muy recuperar, y era eso, 531 positivos, 2 horas 27 brutas, 18 kilómetros, vale, bueno, pues eso, vamos a seguir, con la semana ya esta, a ver si me la has dejado marcada, no, vale, entonces vamos un poco como fue la semana al principio, pues nada, hicimos una primera sesión el lunes, descansemos sábado y domingo, descansé sábado y domingo, y luego que dices eso, que como realmente estaba muy bien descansado, y había entrenado el viernes, para cumplir, ya sabéis, la norma que siempre digo, de que nunca hay que estar más de dos días parado, y al tercero entrenar, o muy fuerte, ¿me entiendes?, o sea, si tú, por ejemplo, estás dos días parado, puedes estar, pero al tercero tienes que entrenar, o sea, si no puedes entrenar, y estas cuatro o cinco, el primero, siguiente, antes de esos cuatro o cinco que has estado parado, tienes que hacer una activación de 5, 6, 8 kilómetros, para que al día siguiente la pierna no se lesione fácilmente, siempre es un poco esa seguridad, bueno, en total, hicimos 35, en verdad que estoy acostumbrado a hacer 30 a 32, entonces 3 más, tampoco es mucho, y ya está, 3 horas 26, 5,50, bruto saldría más, no me acuerdo cuánto tardé, bruto, por aquí, vamos a entrar, que ahora lo veremos, bruto 3,39, porque a veces te paras, echarlas con alguien, te pasas al baño, en fin, tampoco voy seguido, y eran 600 positivos, y ya está, más o menos, ¿vale?, bueno, aquí se ve un poco el perfil de lo que entrenamos, que es el Puy Graciós, que, bueno, ya ves, esto es mi casa, esto es mi casa, la subida si bajas, que pequeña la casa, y esto es la subida, que aquí se nota la diferencia en comparación, ¿no?, mi casa al Puy Graciós, y aquí no llegamos en realidad ni arriba, llegamos a la mitad, solo hacemos la mitad de la subida, no hacemos, ni siquiera llegamos arriba del todo, ¿vale?, está a 457 metros sobre el nivel del mar, la mitad de la subida, no, no lo hacemos entera, y ya está, ritmo cardíaco 160, esto ya no os fiéis, porque como voy con el pulso, lo llevo siempre encima, encima del este, pues siempre marca lo que le da la gana, entonces esto ya no se puede uno fiar, ya desde que voy, desde que hace frío, que llevo el reloj encima de la camiseta, ya no nos podemos fiar de eso, el que marque lo que quiera, ya está, cadencia 164, lo que significa que no andemos, que corrimos, ¿vale?, 164 de cadencia, y no hay mucho más, eso es el primer día, el lunes, vamos al martes, martes hice 28, me hubiera gustado el martes atacar a 40, me hubiera gustado, si hubiera tenido tiempo, era festivo, pero salí tarde, y luego aparte de que salí tarde, ya vi que digo, voy a tener que volver muy tarde, tenía que, bueno, me hubieran metido bronca buena por volver una hora más tarde, a lo mejor, o más, ¿qué pasaba?, que también vi que digo, hostia, no estaba yo para ir a por 40 y hacerlos decentemente, lo hubiera hecho arrastrándome, ¿entendéis?, entonces, pues lo dejemos para otro día que esté un poco más fuerte, y con más tiempo sobre todo, entonces, pues bueno, hay que volver a las 3 de la tarde si era posible, y se cumplió, y es eso, bueno, veis, ya salió 5.49, lo mismo que la sesión anterior, pero claro, con mucho menos desnivel, bueno, desnivel tampoco tenía la otra, y mucho menos kilómetros, 28 y tal, veis, ya no hemos subido tan arriba, hemos subido un poquito menos, no hemos dado la vuelta un poquito más pronto, ya no está tan arriba, ya está, 176 de cadencia, lo cual significa que estuvimos corriendo todo el rato, y ya está, ¿vale?, veamos con la siguiente sesión, la siguiente sesión fue bici, recuperemos, exacto, hicimos una salida con la bici de carretera, a darle una vuelta, y bueno, ver a mi madre, sobre todo, que tenía pendiente, digo, ah, pues así la pruebo un poco, a ver qué tal iba, ya el cambio de todo eso, y bueno, fijaros qué poquito perfil hay ahí, es que no hay, no hay, no hay perfil, muy poquito, era carretera y la carretera pues no tienen que ir así, vale, carretera no es como la montaña, 24 kilómetros súper lento, a 18 paré, no sé cuánto rato estuve allí viéndola, en fin, que bueno, esto era para darse una vuelta, o sea, hicimos lunes entrenemos de correr, martes entrenemos de correr, miércoles descansemos de correr, hicimos bici, muy like, jueves volvimos a correr, y viernes volvimos a correr, ¿vale?, hoy estamos a sábado, ¿vale?, pues ya está, seguimos, y tenemos jueves 10 de diciembre, un entreno de 32, 3 horas 9 brutas, 5.41 el kilómetro neto, y veis aquí, pues bueno, más o menos el perfil, pues ya subimos un poquito más, bueno, un poquito media subida, como decimos, cadencia como siempre es 176, que significa que no paro de correr, menos si me paro para alguna misión, y ya está, ¿vale?, bueno, pues eso hecho, este no me acuerdo, 533 positivos, poquitos positivos, lo cual te permite ir bastante ligero, y luego la sesión del viernes, 34 K, esta fue de ayer, muy tranquilo, muy tranquilo, recuperando, muy tranquilo, fijaros, 4 horas, para 34 kilómetros y medio, a 6.30, 31 y 570 positivos, y ya está, veis otra vez igual, pero aquí no la tenemos con mucha más calma, eh, cadencia 171, eh, ya llevamos un poquito menos de velocidad, y ya está, ¿vale?, pues así ha estado la semana, o sea, hemos hecho 4 sesiones 129 kilómetros, me parece que han salido, 154 contando la bici, pero han sido 2.072, me lo voy a buscar, porque lo tengo en el, en el, en donde los directos, ahí me lo veo bien, eh, Michi, ¿qué?, venga, sube, sube, venga, está reclamando hace un poco, venga, ahí, vamos a buscar el, el club, donde siempre, me controlo la velocidad media, va muy bien, la velocidad media está a 5.58 de la semana, más o menos está razonable, está bien, eh, aquí pongo directos, pongo una de ellas, a la directo trail, somos un montón en este club, eh, un montón, ¿cuántos somos?, pues mira, 192 miembros, no sé si lo apreciáis, 192 miembros, eh, bueno, está bien, eh, bueno, pues en este caso, eh, 129,9 ha sido el resultado de esta semana, de correr, la bici 24 kilómetros más, ¿vale?, eh, 2072, que es poquísimo desnivel, y la ruta más larga, 35, lo hemos hecho en 4 sesiones, y 5.58 de media de kilómetro, porque las sesiones recuperadoras te bajan bastante la media, esta de 6.30, pues te baja la, o sea, te lentece la media semanal, y ya está, ¿vale?, así que, bueno, bien, contentos, trabajo de acumulación, sin complicaciones, y ya está, aquí ha quedado, voy a quitar esta ventanita, aquí ha quedado un poco el, eh, 13 horas de correr, una hora de bici, y poco más, y ya está, así, espera, que no se veía, no lo tenéis ahí, que se veía, ¿vale?, pues listos, vamos a poner la pantallita grande, y no hay mucho más, ahora os enseño las, las bambas que he usado para correr, ya las tengo aquí, he usado, eh, lunes 35 kilómetros, estas, las RACE 4, creo que es una cosa buena incluir, ¿no?, que dice, bueno, y este hombre con qué corre, ¿no?, pues, porque también creo que es interesante, bueno, pues las RACE 4, me parece que está sin foco, así están del barro de ayer, que, el día estaba de haber llovido, y bueno, pues nada, estas para lunes, jueves y viernes, lunes, jueves y viernes, he corrido con estas, y la sesión de recuperadora de 28 kilómetros del, del martes, la hice con, con la RACE Ultra, un poco más, más tranquilas, un poco más, yo creo que es que no enfoca, no enfoca, bueno, es un drococho, ¿vale?, y pesan 25 gramos más que las otras, y bueno, voy muy contento con todas, con las dos, pero bueno, me gustan estas más, las amarillas me gustan más, son más rápidas, duran menos kilómetros, pero, pero también son, un poco más rápidas, pero es verdad que se nota que, cuando tú tienes que hacer una sesión, que quieres recuperar un poco, por gemelos están, que pican un poco los gemelos, y tal, hombre, te coges esta, que es drococho en vez de seis, y se nota que el cuerpo va mejor, va más despacio, pero, el cuerpo va un poquito más, más cómodo, más blandito, el gemelo no pincha, se recupera un poquito, ¿no?, se recupera un poquito, pues ya está, lo dejamos aquí, sábado este vídeo lo veréis ya domingo, porque ya hoy saca mucha cosa, digo, y si no acumulamos mucha, muchos vídeos de golpe, ¿vale?, así que este lo veréis seguramente domingo, venga, un abrazo, adiós, y si no acumulamos,